jesucristo el cual se merece la honra y la gloria por los siglos siglos mentir aquí hermano ahora aquí creo que todos ustedes disfruten todo está esta formación sé que va a ser edificados sé que van a ser todos edificados segundo a quien no quiero acuadar que todo y esto aquí es este programa siempre así que he confiado con mi hermano aquí un segundo aquí hermano cuadro aquí salen chance a que todos ustedes se conecten mientras vamos a escuchar aquí las alabanzas aquí escuchen los el vídeo sobre este ministerio porque es importante que todos ustedes conozcan este ministerio es importante si ustedes saben cómo acercar este ministerio ustedes saben identificar con él y yo sé que nos van a apoyar grandemente se unirá esto porque ese es el objetivo que se unan todos que se unan todos en esto porque esto es de cristo hermano pero un segundo aquí hermano hugo pero ya real de mi hugo junto a mi hermanazo aquí tengo un invitado aquí especial acá mis hermano acá yo tengo aquí era un segundo aquí wow tengo un segundo aquí mientras cuadro todo a denise de la niña les dice fabio de lo bendiga hermano gloria jesucristo más norma así que estamos aquí este hombre se parece a mí no es así y aquí está la esposa quiero que escuchen por favor mientras cuadramos todos aquí escuchen alabanza porque es importante que ustedes se sintiquen con este ministerio aunque es importantísimo bueno antes de colocarla ante colocarla en lo que es este ministerio voy a presentarla acá voy a presentar acá mi hermano y mi hermana mi nombre es Rubén Botella y mi nombre es Elena Botella esposos esposos son personas que están acá me han apoyado mucho en este ministerio mi hermano y es para mí es un honor tenerlo aquí aquí en este en este en este programa muy especial así que muy pronto también bueno Alfredo Manuel Tomás Hugo también ustedes cuando quieran ven aquí aquí lo esperamos mis hermanos a norma a denise ya aquí estamos y necesitamos aquí esto avanzando hermano para avanzar lo necesitamos aquí hermano necesitamos que la gente conozca esto necesitamos el apoyo de ustedes todo esto usted escuche por favor esta sobre el ministerio mientras le damos chance a que más personas se conecten hermano va a ser de gran bendición usted va a escuchar cosas aquí tremendas tremendas yo sé que su fe si hay su fe entera así hermano va a subir yo sé que va a subir ok todo sobre liberación aquí sobre todo guerra espiritual que esa es la clave mi hermano escuchemos hermano escuchemos aquí por favor Cristo Libera Internacional nace en el año 2011 como un ministerio de liberación y sanidad que con la guía del Espíritu Santo ha formado un equipo organizado a nivel mundial para dar entrenamiento y soporte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con más de 15 años de experiencia nuestro director y fundador el pastor Roger Muñoz ha realizado más de 10.000 liberaciones e inspirado a miles de estudiantes que alrededor del mundo se capacitan en la guerra espiritual vía internet además existen ya más de 50 escuelas en diferentes países del mundo que están instruyendo y libertando a la iglesia del Señor esto es el propósito de mi Señor Jesucristo entregarle esto a ustedes para que ustedes se capaciten en liberación el método de liberación aplicado en este ministerio ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios recopilado de diferentes libros de la Biblia y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz que guiado por el Espíritu Santo en sus revelaciones conduce hasta el día de hoy a su iglesia a vivir en victoria santidad y en el poder concedido por el Espíritu de Dios en una liberación el demonio no se quería ir el demonio incluso era violento y él me decía a mí que él no se iba porque a ese joven le pertenecía a él porque habían hecho un pacto y el pacto lo había cumplido y el Señor me reveló a mí en su palabra que en su palabra está el pacto de sangre de Jesús y el pacto de sangre de Jesús es para todos los cristianos este hombre es cristiano así que el pacto de Jesús lo cobija a él totalmente por lo tanto el pacto tuyo quedó totalmente invalidado no existe más cuando yo empiezo a decirle el demonio Jesús bajó la cabeza y se fue el hombre fue libre desde ese momento yo he cruzado y he enseñado el pacto de sangre de Jesús para eliminar todos los pactos satánicos de brujo lo que sea que hayan hecho hay dedicaciones a santos todo el pacto de sangre de Jesús son miles de hermanos los que dan testimonios de un cambio radical en su vida iglesias liberadas personas sanadas familias y finanzas restauradas y mucho más el Señor Jesucristo está llamando a sus escogidos a ser parte de este batallón de valientes y decididos que estén dispuestos de dar sus vidas en esta guerra espiritual para traer su reino a la tierra y así preparar a su iglesia limpia sin mancha y sin arrugas para su venida regístrese y tome los cursos y libros de guerra espiritual en www.cristolibera.org gloria jesucristo gloria jesucristo se acaba con estar la hermana gloria garza dios la bendiga hermana gaby también bendiciones hermana bendiciones bendiciones a todos ustedes hermanos bien vamos a empezar con una pequeña oración aquí hermanos que es importante la oración eso es clave de la oración o sea que la oración mi hermano es el arma el arma de nosotros mi hermano la verdad que esto y el enemigo va a procurar siempre aguantar siempre esto y necesitamos hermanos siempre y lanzar siempre la palabra jesucristo mi rey mi dios santo de real mi dios te pongo este servicio mi dios en tus manos mi dios para que seas tú dirigiendo a esto mi rey señor úsalo grandemente mi rey señor que la gente sea transformada liberada también mi dios porque aquí mandamos tu palabra señor y eso que tu palabra tú la vas a apoyar mi dios reyes mi dios en tu nombre poderoso jesucristo mi dios destruimos todo ataque en satanás contra nosotros toda brujería santería que hayan lanzado contra esta persona que están aquí mi familia el ministerio contra la OTAN conectados allá todas a nivel mundial son anuladas destruidas en el nombre de jesucristo cancelamos todo orden del diablo pero satanás el principado gobernador o del segundo cielo en las regiones celestiales todas esas cosas son abortadas destruidas en el nombre poderoso de jesucristo entonces vemos los atamos los encadenamos y los enviamos para dentro del abismo de inmediato en el nombre poderoso de jesucristo reyes reyes mi dios declaramos el limpio nuestro entendimiento limpio mi dios alerta mi dios para decirlo que tú no vas a traer acá mi dios señor mi dios te pido que nos bendiga que nos bendiga señor bendice tu presencia aquí señor necesitamos de ti para que esto llegue al mundo entero mi dios que la gente sea liberada conozca la verdad jesucristo gracias jesucristo amén amén mis hermanos gloria a dios bien hermano entonces como le decía a ustedes mis hermanos vamos a hacer una pequeña entrevista acá mis hermanos acá ellos están en la iglesia donde yo me congrego nos congregamos todos acá en la iglesia acá en Seattle Washington pero son personas que están en liberación ella me apoya mucho en este ministerio gracias a Dios por eso gracias a Dios por eso así que tiene mucho este timón ellos van a explicar estas cosas que han pasado en su vida como eran ellos antes de conocer este ministerio y como Dios lo ha transformado acá que está pasando en su vida hermano muchas cosas que le están pasando a ellos todavía hay mucha gente que está pasando cristianos y no saben me entiende y por eso es necesario que el testimonio que van a decir ellos va a llegar yo sé que va a ser de gran bendición para mucha 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 gente para ahora y gloria de Jesucristo pero antes de eso déjame hablar aquí un poco la palabra de Dios en el libro Lucas capítulo 1 el libro Lucas empieza así o sea que Lucas era el médico era un médico así que hermano Dios también usa a los médicos hay gente que no quiere ir a los médicos hermano hay que ir a los médicos hermano si hay médicos yo soy de médico así que también es importante ir a un médico sabemos que Dios hizo todo para Dios no es imposible pero hermano uno con ir a un médico no peca así que es importante esto mi hermano dice aquí puesto que ya muchos han esto fue dedicado a Teófilo puesto que ya muchos han tratado de poner en orden en la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas escribírtelas por orden oh excelentísimo Teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido mi hermano ese el médico Lucas lógico ese es el libro Lucas comienza y le dice una carta a Teófilo explicándole todo acerca de las cosas que que estaban pasando ahí y así se desarrolló el libro de Lucas esto no va a pie a que nosotros nosotros tenemos que siempre mi hermano testificar de la maravilla de lo que está pasando en las cosas de Dios es importante y más en nuestra propia vida es por esa razón nosotros que hemos traído acá mis hermanos para que ellos también nos expliquen de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida en más bien en el área en el área en el área de liberación porque es importante esto porque este ministerio es relacionado al área de liberación demoníaca así que les presento hermanos aquí estamos para los que primera vez me vengan a mí hermanos ya saben Roger Muñoz su siervo su siervo y aquí estamos para recibir la honra y para glorificar siempre a nuestro Señor Jesucristo Silvia la hermana Silvia hace la que está conectado ahí esta mujer era pertenecía a la iglesia tradicional como todo o sea lo que hicimos catolicismo pero esta mujer aquí se convirtió mi hermano Dios la trajo acá este ministerio aquí conoció Argentina la hermana Silvia la hermana Silvia es médica es médica así que hermana Dios la bendiga a Silvia y aquí se convirtió no que Rosario aquí no hablamos de Rosario aquí hablamos de Jesucristo aquí hablamos de Jesucristo y ahí se quedó dice ella después ay como hago yo con las monjitas como y yo no sé hablar también de Cristo la monja también porque estamos que las monjas se conviertan a Cristo es tremendo hermano Julio Dios la bendiga Julio así que hermana vamos a empezar primero con mi hermano oye si nosotros nos parecemos nos parecemos nos parecemos a ver hermano cuéntenme hermano como era usted su vida ante los conocimientos Cristo libera usted como era usted bueno primero que nada pues agradecidos con Dios y pues haber conocido a este gran hombre hombre responsable hombre que lleva las cosas de Dios bien bien enfocadas bien encaminadas para ayudar para servir y pues más que nada nuestra vida era una vida como cualquier matrimonio el trabajar y después de trabajar irnos los fines de semana a tomar lo que todo mundo hace cosa que es uno de los errores más 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 grandes que comete uno como ven ya siendo mayores de edad ya siendo personas grandes podrán creer que no se entiende eso uno piensa que es una vida normal porque nunca te acuerdas de Dios porque nunca avanzas hacia adelante en este caso que me tocó hacer a mí como padre tengo somos padres de cinco hijos tuve que ser ejemplo tuve que dejar de tomar para poder avanzar porque yo quería evitarle a toda cosa a mis hijos pero yo si quería tomar entonces tuve que ponerme bien estructurarme bien como 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 cabeza de familia y gracias a Dios de que me dio el valor de tomar esa decisión hacer a un lado todas las cosas de licor dedicarle mucho tiempo a los amigos ahora me dedico solamente a mi esposa a mis hijos a mi trabajo y pues más que nada más que nada agradecerle a Dios y agradecer al pastor Roger porque ha hecho un trabajo súper excelente con Cristo Oliveira es la es la la por lo cual estamos aquí compartiendo muchachos señores hermanos para que para que pongan atención a esto uno cree que que esas cosas son pasajeras no existe el mal y existe el bien pongan por favor atención porque lo único que venimos aquí a servir ayudarles a que no sigan por el camino de la oscuridad como nuestro matrimonio 25 años ahí ahora pues digo que bueno bendito Dios que encontramos al hermano Roger y ahora aquí estamos siendo grandes amigos lo queremos mucho este gran hombre lo respetamos y ahora aquí estamos yo les voy a dejar un momentito la palabra con mi esposa y ahorita yo regreso con ustedes amén 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 antes de esto no gracias por su palabra hermano gracias por la vara es que Dios hace milagro es un milagro mi hermano a uno lo cambia nosotros antes pensábamos en uno mismo ya ya la cosa cambia ahora el asunto es lo contrario pensamos en los demás y eso por eso la gloria siempre se le lleva a nuestro Señor Jesucristo muchas gracias hermano Rubén Rubén pero usted usted conoció al Señor a Cristo volvió cristiano usted y glorió por eso pero luego usted conoció al ministerio me conoció a mí no o sea usted cuéntenos esa experiencia como usted conoció de este ministerio porque usted era cristiano o sea usted era en el mundo lógicamente primero luego se convirtió al cristiano y luego usted incluso va a la iglesia de mi congregó pastor Jorge Gutiérrez que es nuestro gran amigo y entonces pero él luego se conectó acá con nosotros cuéntenos la experiencia que tuvo usted con este ministerio que vio usted en este ministerio y qué pasó cómo fue ese encuentro con este ministerio es importante cosa tan importante cosa tan increíble vivíamos en Los Ángeles California específicamente al área de North Hollywood ahí vivíamos decidimos dormirnos para Washington acá tenemos a una de nuestras hijas curiosamente en el camino luego mi esposa sabes que voy a encontrar un buen trabajo vamos a primero que nada buscar una iglesia una iglesia cristiana para congregarnos así lo hicimos así pasó llegamos aquí resulta de que por una hija de nosotros llegamos a la iglesia de las Américas gracias a Dios por todas esas personas y pues entonces ahí empieza empiezo yo a buscar el área yo sentía algo en las finanzas algo no caminaba algo no funcionaba algo no cuadraba por años por años entonces pura miseria 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 derrota y bueno entonces curiosamente por obra de Dios curiosamente porque yo era de la curiosidad la obra de Dios encontramos al hermano Roger cosa que yo me he encariñado tanto con este hombre bueno le pido de favor que se me ayuda las cosas andaban yo sabía muy poco de liberación entonces él con su experiencia me dijo sabe que hermano vamos a hacer esto para el siguiente fin de semana después de salir de la iglesia quiero que venga vamos a platicar y yo lo voy a ayudar así pasó el siguiente domingo regresamos y me siento con él entonces yo ya las cosas de Dios ya me agradaban pero no sabía avanzar no tenía esa guía entonces por medio del hermano Roger nos lo hacemos empieza a ser liberado de cosas tan increíbles que la gente no entiende y la gente que lo entiende quiere saber quiere guiarse por ella misma no funciona de esa manera ustedes tienen que ir con la persona correcta con la persona indicada para que los ayude ¿qué pasó? ok pasenme me ayuda el hermano Roger soy liberado las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida en nuestro matrimonio y estoy hablando del área económica que eran lo que 25 años metidos ahí el hermano Roger me empieza a ayudar empiezo a ser liberado curiosamente pensaban que yo era el del problema si tenía muchas cosas que ver pero ¿qué es lo que pasa después? dentro de esa liberación me doy cuenta que mi esposa constantemente se enfermaba cuando íbamos a tener un resultado económico mi esposa resultaba con un dolor en una mano en una pierna en una cabeza se le inflamaba el pómulo derecho el pómulo izquierdo infinidad de cosas curiosamente detectamos detectamos por medio del hermano Roger y su experiencia entonces después decidimos pasar con ella pero en sí conmigo lo que pasó que fue gracias a Dios fui liberado encuentro un buen trabajo gracias a Dios ¿por qué un buen trabajo? porque había trabajado para la universidad de California había trabajado 10 años nunca pude ganar un 5 que me sobrara dinero ¿por qué? porque como les decía el área de las finanzas estaba totalmente destruido entonces lo que aprendimos mi experiencia esos esos demonios no te van a dejar avanzar no te van a dejar avanzar porque ellos vienen a destruir ellos vienen a destruir el matrimonio y vienen a matar entonces por eso les digo pongan mucha atención hermanos esto es extremadamente importante ¿qué pasó después? fui liberado agarro un buen trabajo un buen trabajo trabajando para el estado haciendo los túneles para el metro y cosas así pero gracias y la gloria y la honra para el señor las cosas empezaron a mejorarse muchísimo muchísimo en base a que por medio de eso el hermano Roger pudo ayudarme pudo rescatarme de ahí y es mi agradecimiento entonces verdad para hacer un poquito más corto yo lo voy a pasar ahora para que mi esposa les comparta a menos que el hermano Roger tenga algunas preguntas para contestarlas también para ustedes para ayudarlos sí gracias antes de pasar con la hermana como te digo siempre ustedes siempre el enemigo pues el vino a robar más va a destruir los demonios satanás y que hay siempre afecta el cuerpo humano o sea quiere afectar quiere dañar a la persona con la salud esa es una la otra también o sea quiere destruir el hogar y también otra que afecta mucho que afecta mucho es las finanzas las finanzas porque está y por eso incluso muchos cristianos que están mal las finanzas porque porque el enemigo les corta las finanzas puede que la persona gana dinero se la hace desaparecer un bolsillo un bolsillo roto o sea un saco roto se lo hace desaparecer le afecta es que incluso usted lo ha dicho varias veces ustedes usted han visto de cuando hay va a haber guerras entre países lo que hace el enemigo el enemigo lo que hace es que tratar de cortarle a ese contrincante cortar el área de la producción la área de las finanzas para ahogarlo ya para ahogarlo siempre hay el enemigo igual también acá usa siempre al cristiano o dañar la finanza le quita el empleo o sea tantas cosas que hace ahí pero el enemigo el cristiano no se da cuenta que es un ataque demoníacoso ahí por eso Pablo dice esa palabra Pablo dice que Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ya es contra principados gobernadores es una realidad es una realidad está en Efesios está en la realidad eso ya pero desafortunadamente muchos ignoran esta parte por eso por eso Cristo montó este ministerio lo montó para qué para darle a la iglesia a decir oh pila abra los ojos abra los ojos que el cuento es por acá es por acá y por eso tenemos los libros tenemos la escuela tenemos todo para empoderar al cristiano porque es necesario y urgente esto esto es urgente porque es que la gente está sufriendo injustamente porque injustamente porque Cristo pagó todo en la cruz del calvario él se hizo pobre nosotros es rico él se hizo todas las enfermedades pero nosotros tenemos salud todo Jesús lo hizo todo nos quitó los pecados las maldiciones todos y las consecuencias del pecado las maldiciones ¿cuál es? bueno enfermedades todo ese rollo si Cristo quitó los pecados Cristo quitó las maldiciones que realmente las quitó por ende tiene también que el otro quitarse pero no se quita ¿por qué? porque los demonios se quedan y a los demonios hay que expulsarlos por eso que Jesús dijo su palabra vaya y predica en el evangelio estas señales se dirán a los que creen en mi nombre expulsarán demonios o sea todo aquel que es cristiano todo aquel que es cristiano puede y debe expulsar los demonios tiene la autoridad de parte de Dios ahí porque el Espíritu Santo ya habita en él es de él propiedad de Cristo tiene todas las armas ahí lo que pasa es que lo que pasa es que como dice la palabra de Dios mi pueblo es por falta de conocimiento por eso que Dios montó este ministerio para enseñar vale conocimiento al pueblo de Dios ahí están los libros ahí están los libros usted va en Amazon coloca Roger Muñoz tiene todos los libros ahí o usted me llama yo usted le envío los libros a su país su casa o va a la escuela ahí en titulera.org que ahí está la página y también usted empieza a estudiar enseguida a estudiar enseguida liberación en eso lo que hacer bien mi hermana bien ahora bien ahora se pone el turno a la hermana a la hermana no le vamos a hablar casi hombre llegó su tiempo mi hermana cuéntanos su experiencia hermana usted se vuelve incluso esta mujer tiene un testimonio tremendo esta mujer antes era testigo de Jehová ok tremendo es una historia larguísima luego ya se convierte a Jesucristo ok a cristiana ahora si hermana después de cristiana que pasó con Cristo liberado esta hermana tiene un testimonio tremendo voy a empezar por más que todo si hay testimonios grandes muchos muchos pero el tiempo es corto si yo venía de los testigos de Jehová por años desde los 24 años de edad ya estaba casada ya tenía tres hijos y tenía oposiciones por mi esposo lógico porque él no creía ahí pero yo seguí nunca Dios me dio licencia de bautizarme ahí en esa religión y Dios sabe por qué y que bueno ahora le doy la gloria a Dios que nunca me permitió porque antes era un sueño era un deseo pero Dios por algo no me lo permitió entonces cuando me di cuenta realmente que era eso que es una secta que no me voy a meter ahí pero si creo que puedo ayudar a mucha gente pero ya luego podemos hacer una plática de eso este yo la verdad me vine para este estado con mi esposo ya íbamos a una iglesia cristiana por medio de él yo no quería ir lógico yo no creía en eso yo no quería ser nunca en mi vida cristiana sabía que creía en Jesucristo que es el hijo del Dios Todopoderoso pero yo no quería ser cristiana yo asistía por obediencia pero mis oídos se cerraban y me laqueaba ahí en la iglesia cristiana pero Dios tiene un propósito siempre en nuestra vida entonces por medio de una hija que ya mi esposo comentó llegamos a este estado a Washington y este ya me estaba invitando a un encuentro a la iglesia cristiana de las Américas entonces yo la verdad no quería ir quise ir para que ya ella dejara de molestarme cuando yo voy ahí yo fui liberada en el nombre de Cristo yo fui tocada por el Espíritu Santo yo ahí fue cuando sentí lo que era realmente Jesucristo me nació un amor inmenso por él yo fui transformada yo no sé si entiendan esa parte que es ser transformada pero yo lo sé que sí porque yo fui bautizada por el Espíritu Santo cuando el pastor me dijo yo no sabía que era eso pero sí sentía que era otra yo muy bien muy bien entonces usted usted era testigo de Jehová a usted le invitan a la iglesia de las Américas y de paso incluso fuera un encuentro seguida y usted ahí el Señor usted la liberó la transformó enseguida y en ese momento usted pasó de ser testigo Jehová a cristiana totalmente correcto magnífico lo digo por eso no hermano tremendo porque hermano es difícil es difícil que un testigo Jehová salga de esa cesta eso es un cuento es un rollo eso es un rollo bien hermana bien entonces usted vuelve a lo usted es cristiana ya cristiana bien ahora usted como se conectó con este ministerio Cristo libera aunque yo sé usted va a la iglesia acá a nosotros porque la gente no sabe yo le ingresa con usted pero cuente como fue su experiencia que pasó su esposo fue libre pero que pasó cuando usted le hablaron de Cristo libera este ministerio cuéntenos cuéntenos la gente quiere saber estas cosas porque es importante que la gente sepa estas cosas hermana yo realmente yo fui a la iglesia lógico seguí yendo con mi esposo ya a la iglesia de las Américas porque yo ya había recibido a Cristo yo ya me sentía parte de Cristo yo ya no quería saber nada de los deseos de Jehová porque como dije fui transformada totalmente no me quedó duda pero después como a los días de ese encuentro este mi esposo dice que algo sentía que andaba mal y ya habíamos escuchado ahí deliberaciones cuando yo en el encuentro lógico pero yo realmente yo sentía que yo no ocupaba nada que el que ocupaba era mi esposo totalmente yo estaba al 100% que yo no ocupaba ninguna liberación que yo estaba libre de pecado y libre de pecado y libre de demonios y libre de demonios es que siempre pasa siempre mi hermano usted escucha mucho aquí testimonio de que la persona dice no yo estoy bien yo no tengo demonios el que tiene demonios es él o ella es él o yo estoy bien tremendo cuando saquen cuando le escaneo ahí salen pocos demonios ahí tremendo sí porque yo en los testigos de Jehová no se cree nada de que liberación de que demonios porque es totalmente lo contrario a la palabra de Dios según ellos entonces totalmente yo no quería saber nada de eso pero mi esposo decía entonces dije si hay algo eres tú yo no porque yo no creía entonces un día me dice mi esposo vamos a ir con el hermano Roger cuando yo desconocía realmente qué era Cristo Libera y quién era el hermano Roger yo lo miré en la iglesia pero como otro hermano ahí normalito normalito entonces vamos es que yo soy normal una persona normal hermano entonces vamos que va a hacerle una liberación a mi esposo y yo digo wow y yo tengo que ir dice el hermano claro usted es su esposa y para qué lo grabe oh wow entonces yo pues bueno fui entonces yo estoy haciendo todo como él dijo pero le hacen la oración a mi esposo hacen la liberación en el nombre de Cristo el hermano Roger y después dice vamos a aprovechar dos por uno ya está aquí usted hermana así le decía dice entonces ahora vamos a aprovechar a usted por si hay algo ahí entonces yo dije no creo pero está bien entonces ahora que es mi sorpresa y me grabó mi esposo gloria a Dios porque si no yo no lo hubiera creído yo no estuve consciente de esa liberación pero cuando yo me miro en el video fue algo realmente drástico drástico fue horrible era un demonio que estaba ahí por medio de los deseos de Jehová me torció mis manos me hizo como si yo fuera una anciana mi cuerpo engarrotada estuve inconsciente fue algo fuerte 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 que quería destruirme a mí lógico este para que yo no le sirviera a Dios entonces por eso es que Dios a mí antes de esto de que yo fuera liberada en el nombre de Cristo por el medio hermano Roger yo tuve a Cristo en mi corazón y él me liberó antes o sea me bautizó para quitarme todas las ideas que yo traía de testigos de Jehová si no yo no hubiera creído lo que seguía entonces ya el hermano Roger dijo vea el video cuando yo lo miré hermanos en mi casa yo me agarré llorando dije como puede pasar esto cuando yo no creo en liberación yo no creo en demonios sabía que existía el demonio sabía que era malo y que es malo pero yo nunca creí que dentro de mí podía haber eso y a los ocho días el hermano Roger a la iglesia lógico fuimos y esta es la puerta y me dice hermana dice aquí están sus libros dice el señor me ha dicho que usted va a ser ya fue liberada y ahora va a ser capacitada para ayudar a alguien más en liberación y yo me sorprendo para atrás le dije yo no le digo en esa área yo no quiero saber nada no es que Dios la va a usar así es tremendo tremendo entonces para que dar un pequeño resumen vengan los hermanos ella no sabía no sabía no sabía nada de liberación cuando el esposo le dice que va a ser liberación al esposo ella está ahí y de paso como le dice ella dos por uno ya que está la esposa vamos a hacer un pequeño escaneo porque ustedes saben bien mi hermano que siempre y siempre ustedes saben bien de que cuando un demonio entra en una persona sea el esposo o la esposa ese demonio empieza a construir un reino casi nunca entra un solo demonio sino entran una gallada de demonios un grupo de demonios bastante entran bastante por ejemplo el demonio de miedo entra con pánico entra con taquicardia ataque de corazón entra en una cantidad de temor de temblor nervios entra en una cantidad de hermanos una gallada que entra ahí de demonios entonces esos demonios entran en la persona y luego empiezan a repartir demonios en el esposo o la esposa en los hijos en la tía en lo que están alrededor incluso en la iglesia le empiezan a repartir todo lo que es referente a esta persona en el trabajo en el jefe en los compañeros de trabajo le empiezan a repartir cantidad de demonios ahí entonces mi hermano cuando uno va a celebrar a una persona y hay un familiar de esa persona al lado de ahí pues de una hay que ser en liberación porque seguro que hay demonios en esa persona ahí que fueron que se pasaron que se pasaron y por eso que nosotros vamos a leer al hombre pero también a las hermanas también enseguida no y después después las hijas también las hijas también fueron tremendo es que es tremendo hermano mi hermano esto es realidad salud hermana Magdalena Magdalena de Cali que estamos aquí reunidos acá en Seattle bueno aquí en el estudio y con mis hermanos acá en la familia Botello aquí estamos en una entrevista aquí así que salud hermana Perla Ruiz Álex Muñoz Álex Muñoz sobrino mío sabes Álex 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 sabe la historia mía bien porque bueno él bueno mi historia pues de que estaba yo en el mundo ya negocio porque incluso yo tenía un negocio y ya le lo puse a mi de gerente del negocio que estaba ahí sobrino mío entonces por eso que Dios Dios cambia Dios hace milagros mi hermano Dios transforma ahora trabajo para el reino de Dios que gracias a Dios va a él ya saludos hermanos Luz Dayana Luz Dayana y cálido la bendiga hermana Luz por ahí mi hermanazo ahí los que están conectados Mirta Leyva Yolanda Norma todos los saludos a ustedes hermanos que bien entonces cuando le hago liberación el hombre fue libre ese día ahora la hermana también fue libre ahí y ese ese es un rollo ese es un rollo mi hermano gracias a Dios que fue libre fue libre libre sí hermano porque realmente nosotros veníamos de trabajo duro los dos pero realmente como dijo mi esposo un poquito adelante las finanzas estaban por el suelo siempre en miseria en miseria este vicios lógico que había de parte de mi esposo en tomar porque yo siento que es un desahogo del hombre cuando anda en el mundo gloria a Dios que fue liberado también pero si las finanzas estaban siempre en ruina a mí últimamente me atacaban enfermedades de repente me dolía esto me dolía lo otro había muchas cosas pero para mí para mi esposo y para todos era normal porque nosotros no creamos en demonios no creamos en liberación entonces realmente uno está atacado tan fuerte y lo ve tan normal porque la mayoría fuera así está entonces nadie dice ay es que es por esto aparte que no estamos en los caminos de Dios para todos es normal entonces cuando ya venimos que el hermano me da los libros y yo digo Dios mío pero que es esto yo no yo fui liberada pero yo no quiero meterme en esa en esa área yo no quiero esto realmente yo no quería nada de esto porque muchos así pueden estar que no aceptan el después ayudar yo realmente empecé a estudiar los libros me dio en ese momento tres los después estudiar pero yo en mucha oración mucha oración y díganse hermanos lo que hace Dios cuando Dios te va a usar en algo no te lo escapas porque él ya dijo tú me vas a servir para esto y así es así es entonces me transformó mi mente como rápido en que yo me tenía que preparar ahí en oración empecé a hacer oración oración a mis hijos y empezó a usarme el Señor en liberación y yo decía que es esto wow y entre más más sentí esa necesidad esas ganas de hacerlo y ahorita es en lo que estoy sirviéndole al Señor junto con el hermano Roger le doy las gracias a Dios que nos lo puso en nuestra vida que estaba en la iglesia de Seattle que de verdad donde vamos es un privilegio tenerlo y de verdad me gustaría que realmente todos lo aprovecháramos porque él es un siervo de Dios nosotros ahorita lo tenemos por gracia de Dios también en nuestra célula que tenemos en nuestra casa y es un placer tenerlo ahí a él cada ocho días cada miércoles y lo miramos como desde allá está trabajando con ustedes de verdad es incansable pero Dios da fuerza porque él tiene un ministerio grande y la verdad que Dios lo puso aquí porque Cristo libera y si libera y el hermano Roger puso así Cristo libera porque a través de él a través de las personas que están allí en donde quiera por muchos países que Dios está usando y que el hermano Roger a través de la misericordia de Dios los está preparando es para que nosotros ya que fuimos liberados ahora liberemos exactamente ese es el punto como lo dice el hermano Roger porque yo me hubiera quedado bien a gusto ya fui liberada no creía pero ya fui liberada mi esposo mis hijos pero ya no hermanos ese es el punto ahora como dice el hermano leer libros capacitarnos y servirle a Dios en que en lo que él nos use amén amén gracias por su palabra la verdad mi hermano que ese es el punto que siempre digo todos ustedes siempre y la hermana está aplicándolo ella fue libre igual hermano libre y ella pues de una a estudiar a estudiar a preparar porque hermano que es de ahí si yo tengo un tremendo problema grandísimo y no encuentro casi solución o no encuentro no encontrar solución y en el último pasa que por medio una liberación me hacen liberación y en el último pasa que que soy libre mi hermano ahora mi debario cuál es enseñar también aprender aprender mi hermano aprender y enseñar y eso que está la hermana haciendo así ahora y ahora por eso que la familia de ella ha crecido fuertemente la familia de ella en también han sido libres todos mis hijos están hermano es un privilegio de verdad que tenemos cinco hijos ya todos están mayores ya no estamos jovencitos pero a la vez si verdad no estamos joven estamos joven bueno no de 15 pero si estamos de 40 no no estamos de 25 aquí estamos de 25 cinco años hermana Lucia no lo aquí estamos Efraín estamos jovencitos nos sentimos de 20 y es para servirle al señor y que les digo el señor restaura restablece fortalece por dentro y por fuera porque yo si me siento realmente que no me mire me siento de 20 pero es en mi corazón unas ganas de servirle al señor y nunca me canso y nunca me canso de darle gloria a Dios porque porque mis hijos le sirven al señor y ahí vienen yernos vienen nietos y mucha gente que no conoce de esto y yo de verdad les digo hay que meternos en esta área pero servirle al señor y de verdad lo que el hermano Roger nos recomiende hay que hacerlo al pie de la letra yo estoy todos los días yo trabajo y aunque esté trabajando ando con mi audífono ahí porque yo no me quiero perder nada llego a mi casa y otra vez si ya no lo alcancé en vivo lo pongo ¿por qué? porque es es capacitación de verdad Dios nos está usando en grande y Dios es misericordioso Dios es grande y maravilloso y de verdad Cristo libera amén 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 ahora mi hermano a copiarse lo que hice a copiar hermano o sea a estudiar para ayudar a mucha gente mi hermano esa es la decisión de gracias recibiste de gracias me da me entiende por eso la clave es nosotros ahora aprender liberación porque lo que hay es necesidad grande a nivel mundial la gente necesita saber estas cosas la gente necesita saber estas cosas la gente necesita ser libre yo estaba afectado con las finanzas y con muchas cosas tremendamente pero ya las cosas cambiaron hay que impulsar los demonios amén hay que impulsar los demonios un saludo hermana Jacqueline un saludo a la gente Jacqueline león Dios la bendiga mi hermana y se patrón algún día va a entrar por Bolivia mi hermana Jacqueline y vamos a ver como equipo pronto como equipo esa es la meta en el nombre de Cristo también esto es algo importante ya hasta vamos a ir de ayudantes ahí con él porque tenemos que ir a dar una visitadita por allá con ustedes primeramente Dios no los hermanos acá no se parte de Dios como que vamos a ir bueno vamos a vamos a Bolivia todas partes hermano aquí cuando Dios disponga no el que manda es Dios 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 Nosotros vamos a hacer un recorrido en todo Estados Unidos Muy pronto Ahora el otro mes me toca estar en Me toca estar en Oregon Salem, Oregon Ya el pastor ya va a haber un pastor El 21, 22, 21, 22 Sábado y domingo En Salem, una iglesia grande que ella también Vamos a publicar Para la gente que viene en Oregon Pueden ir allá, creo que pueden ir allá El pastor dice que Quería compartirles algo hermano Rapidito, un minutito A ese encuentro que yo fui La primerita vez donde yo recibía a Cristo Que él tuvo misericordia Y me recibió en sus brazos Para el otro fin de semana Por gloria de Dios Voy a servir en liberación Y le voy a dar la gloria y la honra a Dios Y pues todos Oren por mí Porque la verdad si Dios me va a usar en esto Me va a usar en grande Porque yo lo quiero Y yo se lo pido a Dios Que si así es su voluntad Así lo haga Amén Que sea algo grande De hecho Dios a todo lo que quiero usar Dios a todo lo que quiero usar Verón aquí están los libros Bueno Usted siempre se lo ha mostrado Hay 28 libros Que ustedes deben tenerlo Necesitamos Necesitamos Armar más guerreros Necesitamos armar más guerreros Así que hermano Necesitamos de usted Para que usted se integre a este equipo grande Necesitamos que usted Adquiera los libros Necesitamos que usted También se inscribe en la escuela Está en criptura.org Ahí está la escuela Necesitamos que usted Se capacite fuertemente Para que usted pueda transmitir Lo aprendido ¿Ok? Usted haga liberación Usted puede montar La escuela de liberación Usted puede montar Células en su casa En su iglesia En su barrio En su oficina Montar células Taller en liberación Usted adquile la radio O la emisora por ahí Y hable de liberación ¿De qué va a hablar? De liberación Y esa información ¿Dónde está? Pues va a estar en los libros En los cursos Que usted va a aprender acá Pero eso es importante En la multiplicación La multiplicación Ya mira Ya Dios Dios me usó aquí Y ya esta hermana Ya hace liberación Ya hace liberación Y gloria a Dios Yo sé que Magdalena hace liberación La hermana Luz Yolanda También hace liberación Luz Todos A medida que están conectados Hacen liberación Y gloria a Dios por eso Pero falta más gente Que aprendan a hacer liberación Y por eso necesitamos empujar 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 Esto mi hermano Para honra y gloria De nuestro Señor Jesucristo ¿Tiene algo más que decir mi hermana? Pues más que todo Dale la gloria a Dios Y pues Pedirle a Dios Que nos lo siga Manteniendo a usted Con Con esas ganas Con ese gozo Y con esas fuerzas Porque la verdad Usted las transmite Ese amor a Dios Porque no habla de la boca Habla del corazón Y Dios de verdad Quiere un corazón La alegre Un corazón Que le sirva Y de verdad Usted para nosotros Nos ayuda demasiado Y Dios por algo Nos lo puso en nuestro camino A usted Al pastor Lógico Al pastor Jorge Gutiérrez Que es nuestro pastor Pero de verdad Que es un privilegio Servirle al Señor Y le doy la gloria A nuestro Señor Jesucristo Que nos tiene aquí Sirviéndole Y que nos siga teniendo Aquí por muchos años Para darle la gloria Y la honra Él Amén Gracias Gracias por su Por su tiempo Que nos dio De verdad Es un placer Y un privilegio Estar aquí Y pues que Nos conozcan Muchos hermanos Porque pronto Nos vamos a ver En persona Yo lo sé Dios nos va a usar Yo lo sé Yo lo siento Pero que sea la voluntad De Dios Amén Verdad Un minutito Para mí Para agradecer Gracias a Dios Gracias al pastor Rayo Muñoz Un gran hombre Un gran nombre Elegido por Dios Amén Los que tengan El privilegio De tener la instrucción De Él Háganlo Háganlo Muchachos Hermano Háganlo Yo sé lo que les digo Yo lo he visto Como trabaja Es un hombre Bien enfocado Es un hombre Que ama a Dios Y lo que puedo yo Garantizarles Que siempre van a encontrar Algo bueno De Él Siempre Porque yo tengo El privilegio De tenerlo en mi casa Los miércoles Por la noche Y yo miro Cómo llega corriendo Allá Y saben que Hay una cosa Tan importante Para mí Para mi esposa Para mis hijos No quiero ni dejarlo Que se venga a mi casa ¿Por qué? Porque me gusta Aprovechar las cosas De la persona Que tiene sabiduría Y si la persona Tiene esa sabiduría Por medio de Dios Imagínense Que de repente Ustedes tengan El privilegio O la oportunidad De tenerlo Aprovechenlo Aprovechenlo Sinceramente Les digo Aprovechenlo Gracias Por estar aquí Nuevamente Gracias por su tiempo Gracias por este Pequeño espacio Ojalá Ojalá hermanos Que esto Pónganselo en su corazón Y háganlo Háganlo Esto es algo Es algo bien tremendo Si no No van a avanzar 25 años Acuérdense ahí Por cabezoncito Le daba Y le daba Y le daba Y le daba Y ganando Muy buen dinero No pasábamos De ahí Trabajaba ella Trabajaba yo Ganábamos bastante dinero Pero nunca tuvimos Ese avance ¿Por qué no? Porque había que Contrarrestar cierta área Y esa área Ustedes la tienen con él Gracias Cuídense Muchas bendiciones Y Dios me los bendiga siempre Hay que sacar Su demonio No hermanos Espera Yo también quiero agradecerles A Dios por la vida A cada uno de ustedes Estos son grandes amigos míos Tremendo Y también la esposa Y toda la familia de ellos Las hijas Tremendo Tremendo Y también el hijo La verdad Cuando voy a su casa Bueno Yo voy a la casa de ella A la casa de ellos Yo soy el cargado De las células de ella En su casa Y yo termino aquí Con ustedes Aquí Arranco para allá De aquí para allá Son casi una hora Para el de ellos Pero yo voy A cumplir la misión De parte de Dios Pero cuando llego allá La verdad que me siento Como una familia hermano Esta gente es tremendo Así como tú lo ves aquí Hablando Igual también Buena gente Buena gente Buena gente Y la verdad que Yo también me gozo Uno de ella Me gozo Uno de ella Y tremendo Compartimos bastante Incluso yo Tengo que venir De allá de su casa Tengo que venir Sacar Y estamos lejos Pero es tremendo Gracias por la vida De ustedes Y aquí Incluso aquí Entre nos Le digo una cosa Esta persona Dios los usó Grandemente Para ayudarme a mí En la parte de la salud Yo estaba un poquito Agotado Agotado Trabajo aquí Allá Uno se agota Sabes Y ellos me dieron A mí Un No Le comenté Yo Un poquito Cansado No Tomate Estas pastillas Wow Una pastilla Una Vitamina Vitaminas Que tienen Ellos ahí Wow Al día siguiente Hermano Da Gente Cambiado Gloria a Dios Por así Que Dios También lo usó También en eso Mi hermano Ayudo Lo ayudo Ustedes Para levantar A mí Dame fuerzas Dame fuerzas Estaba un poco agotado Wow Gloria a Jesucristo Bueno hermano Entonces vamos a Yo sé que están ustedes Tan lejos de aquí De la casa Tan lejos Vamos entonces Yo sigo con usted Ok Yo sigo con usted Mientras escuchen Por favor Esto aquí Un saludo Aquí le voy a mandarle A ver Amén 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 Vamos para Cali Vamos para Cali Manaluz Vándale para Cali Colombia Que Dios Que Dios abra Que Dios abra Puerta hermana Yo digo una cosa Hermana Lo que Dios Si Dios abre Puerta Pues no tiene que ir Amén Así es Si Dios dice Que no Que ya hemos hablado Aquí Y ya Para que te venga Para acá Tal fe Tal fe Ya Bueno Bueno Ni modo Yo voy Como el hermano Que el hermano Que ha de aquí De Oregon Me dijo Me dijo Así de rapidez Mire Necesitamos el nombre De usted completo Su fecha de nacimiento Para comprar etiqueta aéreo Y alquilar aquí Ya el hotel Enseguida Así de rapidez Me sorprendió Bueno Y bueno Bueno Listo Y de rapidez Compró Compró el tiqueta aéreo Todo Todo listo Ya voy a viajar Dos días En campaña Rapidez Cuando Dios abre puertas Hermano No tiene que hacerlo Igual Si Dios abre puertas Con uno de ustedes Allá Ahí va a estar Ahí estamos Ahí estamos Porque estamos Para obedecer A Jesucristo Ese es todo Amén Ese es todo Estamos para obedecer Al Rey Y al Rey Y al Rey A él hay que obedecer Lo que diga No hay vuelta No hay vuelta Porque incluso En la audiencia Está la bendición Es todo Está la bendición Y hay muchas bendiciones De verdad En esta familia Hermano Demasiadas Tremendo 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 Yo no sé Cómo vivimos Tantos años Separado De verdad Sin Cristo De verdad Yo no sé Cómo aguantamos Cómo vivimos Es triste Estar en esa oscuridad Y uno creyendo Que así es Cuando uno entra A los pies de Cristo La luz Que entra En nuestras vidas Esa alegría Ese gozo Es algo Que no se puede explicar Pero se siente En el nombre de Cristo Es algo hermoso Y lo triste Como siempre digo A la gente A ustedes siempre La jugada Es que cuando uno Está sin Cristo Uno está sin Cristo Lógicamente Pero uno no sabe Uno no sabe Que está metido Tremendo 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 Lleno de demonios Haciendo cosas De barbaridad Y uno cree Que se las sabe Toda Así decía yo Bueno ya yo he estudiado Tengo esta carrera Tengo este negocio Y no sé qué O sea yo me creía Era el máximo Estaba totalmente Enterrado Mi hermana ¿Sabe qué era lo que A nosotros nos sobraba? En vez de dinero Nos sobraba Ego Ego Eso sí Y no sentíamos Estábamos tan enfermos De ego Y no nos dábamos cuenta Eso Qué bueno Que te acordaste De eso Yo me sentía Normalmente Trabajaba Por una universidad En el área laboral Ella tenía Un buen trabajo Entonces No nos dábamos cuenta No nos dábamos cuenta Que estábamos Atascados De ego Y eso Eso Híjole Pongan mucha Atención Ahí Mucha atención Porque Eso pues Es Cosas Que no le agradan A Dios Y después Pidieron bendiciones Quiero ayuno Ok Pero pues El ego No lo deja Así Ay que Me hace falta Pero no Deja lo otro Pero es parte De que Entonces El ir avanzando Con una persona Que te da la guianza Agradecenselo A Dios Y a la persona Que te está guiando Porque sé Que vas por buen camino Como nosotros Sí No hay más Cristo libera Y no hay más Cristo libera Hermana Tremendo No Y como te digo La jugada Es que nosotros Tenemos ego Pero nosotros No sabemos O sea No Ni cuenta No vamos Que estamos Totalmente nosotros Ahí con ego Ni cuenta Uno se da Mi hermano Y la mayoría Trae esa enfermedad Toda la gente Viene de ahí Y cuando uno No está a los pies De Cristo Uno apesta De ego Y no se da cuenta Uno no se da cuenta Cristo libera De todo Cristo libera Por eso Cuando uno Se lo pide De corazón Se le humilla A Cristo Le hace un ayuno Ruegos Y suplica Señor Libérame Límpiame Purifícame Y úsame Aquí estoy Sí 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 Definitivamente Y la liberación También La liberación La liberación Que es todo Mi hermano Wow Esa liberación Mi hermano Por eso Todos Todos necesitamos Liberación Todos Necesitamos Liberación Aquí No Yo no quiero Liberación O sea Que Abre el ojo Hombre Lo que tienes Full demonio Tú Ahí 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 Es El primero En esta liberación Eres tú Eres tú Wow Bueno Mis hermanos Gracias Gracias Por su Compañía Acá Mi hermano Yo sé Que ha sido De gran bendición Para los Que están Conectados Ahí Rosario Castillo Ahí Lo va a escuchar Un poco Esta entrevista Hermanos Y espero Verlo acá Muy pronto Yo aquí Me quedo Con mis hermanos Que han sido El programa Hermanos Y gracias Muchas gracias Por todo Hermanazo Ahí Gracias Que Dios Lo use Ahí Yo sé Que Porque esto Continuará Esto no termina La novela Está acabado Y en vez de ver novelas Vean Cristo libera Cristo libera Porque allá Vemos Bueno Yo no veía Pero es de todos Cristo libera Bendiciones hermanos Les dejamos a Roger Estén en su casa Y síganlo aprovechando Yo aquí lo llevo Porque no lo quiero Cristo libera Bendiciones Dios bendiga hermano Dios bendiga Espera aquí hermano Que ya sabes Vaso Ahí Tú me quedo Con uno aquí Bendiciones Un momentico Un momentico Vamos aquí Avanza aquí Mientras Aquí Los hermanos Aquí Los despido Hermano Ok Gloria a Dios Gloria a Jesucristo Yolanda Herma Yolanda Aories Gracias A Rosa ¿Mi cabildon o행? No ¿No tienes una ventana o después? Ya luego que le voy a checar Pero no creo que le voy a ver No Ya no Lo hacemos Aquí estamos mis hermanos ahí estamos con la inquietud si le hacemos si aquí una cosa Gloria a Jesucristo Hermana Yolanda cuéntelo hermana Yolanda como está el hermano que estaba enfermo mi hermana Bueno escuchen aquí esta alabanza aquí mientras damos chances aquí mi hermano a que hace una cosa aquí Y seguimos con ustedes mi hermano porque esta alabanza comienza vamos a orar por ustedes Entonces siempre hay que hacerlo orar por ustedes Entonces escuchemos esta alabanza por favor El Espíritu del Señor está sobre mí Me ungió a libertad los oprimidos y sanar a los quebrantados de corazón Prego la libertad a los cautivos La impista a los ciegos y a los pobres anuncian Que Cristo libera Solo libera Jesús pagó Jesús pagó El Señor nos libertó El Señor nos libertó Que Cristo libera Solo libera Jesús pagó Jesús pagó ¡Wow! 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 Wow mi hermano El mundo debe saber estas cosas Así sencillo es, la gente debe saber estas cosas. Cristo libera, que libera. Usted va a escuchar este último de mis hermanos, tremendo, tremendo, tremendo. Y lo que Dios quiere es eso, que sean personas libres, pero también que la persona se deje usar por Dios para que también aprenda, se entrene en guerra espiritual y ayude a otros a ser libres. Esto es todo, es lo que Dios quiere. Ve aquí, Kili, pregúntese por Viviana Malfanador. Yo puedo preguntar algo, es algo que me tiene afligida y decepcionada y con mi corazón entristecido. Uy, mi hermana, uy, tremendo. Hermana de la botella, Dios la bendiga. Alberto Molina, Dios la bendiga, hermano. Laura, bendiciones, mis hermanos. Vamos con todo, ¿ok? Esto apenas comienza, mis hermanos. Tremendo, tremendo lo que escucharon aquí de la hermana. Un momentico aquí. Wow, 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 ¿qué pasó aquí? Wow, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ok, bien, hermanos. Déjenme obrar por usted. Entiendo que hoy ha sido un programa un poco diferente a lo común y corriente. Nosotros acá hacemos siempre... Ustedes saben que cae en la modalidad de oración. Pero hoy hicimos una entrevista, una entrevista que era muy importante, que es muy importante haberla hecho. Ok, hermano. Bien, ahora déjenme obrar por usted. Pero antes de obrar por usted, quiero dar la oportunidad a que acepta Jesucristo. Si usted nunca ha hecho esta oración de fe, si usted nunca lo ha aceptado, o usted se quiere reconciliar con él realmente, o usar, volver a un verdadero cristiano, le damos la oportunidad que usted repita esta oración, ¿ok? Dígala, por favor, con un fondo de su corazón, porque es necesario que lo haga. Repita. Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios, que viniste a aquí a la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitaste dentro de los muertos, y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor Jesucristo, hoy te acepto con mi único Señor y suficiente Salvador. Vengo a ti arrepentido a pedirte perdón por todos mis pecados. Gracias Jesucristo por perdonarme. Lo acepto. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero pasar contigo la eternidad en los cielos. Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida, y entra a morir en mí, y guíame más y más a Jesucristo. Gracias Jesucristo por tomar la oportunidad de empezar hoy de nuevo esta nueva vida, porque yo sé que todos mis pecados ya fueron quitados, perdonados, y lo que realmente importa es mi vida de aquí en adelante. un nuevo comienzo, un nuevo, una nueva vida para mí, Jesucristo. Y ayúdame, Señor, a perseverar en este nuevo camino en el cual te he encontrado, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Mi hermano, si usted hizo tu oración, lo felicito, porque usted ahora es hijo y usted se acabó de reconciliar con el Señor Jesucristo. La mejor decisión, la mejor decisión que tú puedes tomar en su vida es esta, mi hermano, esta, esta. Ahora yo le aconsejo que usted busque una iglesia de sana doctrina en donde crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. que sea bibliocéntrica, que el centro sea la Biblia, la palabra de Dios y que sea también cristocéntrica, que el centro sea Jesucristo. Busca, hermano, busca. Y de paso a mí, usted, que se congrega ahí, tampoco a nosotros, no se olvide, siga acá conectado con nosotros, que siga conectado. Amén. Bien, yo quisiera saber, yo quisiera saber si alguno de ustedes hizo esta oración por primera vez o la hizo para conciliación con Jesucristo. Me diga amén. Si alguno la hizo por primera vez, ok, esas dos cosas. Díganme amén para ver. Quiero ver cuántas personas se convierten a Cristo aquí a través de este ministerio, mi hermano. A ver, Flor, a ver quiénes son ahí. Yo creo que ya Flor ya es tiempo en este ministerio. Ya es tiempo ya de cristiana. Claro, Dios, 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 Dios. Bien. Sandra Martínez dice, gracias, hermano. Oramos por todo lo que está enseñando. Está necesario. Estamos aprendiendo. Amén, hermano. Amén. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me gusta. Y es un honor para mí. Cámenes que es un honor servirles a ustedes. Ya ese es un objetivo. Servirlas a ustedes. Que sea de bendición. A eso venimos a servir. El siervo sirve. No lo sirven. El siervo sirve. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Bien, hermano. Vamos entonces ahora, por favor. Vamos. Voy a orar por ustedes. Vamos a obviar un poco el paso de pedir perdón porque supongo que muchos de ustedes o la mayoría ya ha pedido perdón, tienen su vida limpia con el siervo Jesucristo. Han dejado lo que es las cosas malas a esas porque hay que huir de la fornicación, del adulterio, hay que huir de todo ese rollo, de la rabia, de los celos, del robo, de no perdonar, del odio. Todo ese cuento hay que huir que tengamos nuestro corazón y conciencia limpia que si Cristo llega hoy nos vamos con él para el cielo. Estar seguros de la salvación. No hay ningún resentimiento en nuestro corazón en absoluto. Eso hay que, mi hermano, llevarlo, sacarlo y llevarlo a la cruz, mi hermano. A la cruz. Entonces, vamos a, entonces voy a, voy a deducir que ya ustedes han hecho, han renunciado, renunciado a esos pecados para entonces ahora de una orar por usted. ¿Ok? Vamos a orar por usted. Recuerden, la oración que vamos a hacer ahora, esta oración se divide en dos. Usted y yo oramos ahora por los países, un poco por los países y luego yo le digo a ustedes cierren los ojos y lo empiezo a usted ministrar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, vamos a empezar de un hermano, ¿Ok? Necesitamos hermano ser de bendición para cada uno, para el mundo entero. Tan importante la oración, tan importante y más en tus últimos tiempos en donde es terrible las cosas que están pasando, terrible, terrible. Estamos a finales de tiempo hermano, ya Jesucristo viene a buscarnos, ya Jesús viene a buscarnos, hermano. Ya Jesús viene a buscarnos. Un día tú voy a hablar sobre la venida de Jesucristo porque hay que estar preparados mi hermano. Están preparados. Las señales están dadas, las señales y y esto es un cuento. Esto es un cuento porque hoy en día la trilogía es buena pero también trae sus cosas malas y wow, tremendo. Tremendo lo que uno ha visto hoy en día. Estuve viendo donde están haciendo ya robots, o sea, hay robots que son o sea, para tu diferencial o que no es un humano que es una máquina es difícil, es difícil. Es difícil, entonces es un cuento. Los robots están ahí. También los clones. Bueno, seres humanos no conoce que haya clones, seres humanos. De animales, sí, mi hermano, tremendo. pero sí hay modificaciones de los genes del ser humano, ya empezaron a hacerlo. Recuerden que hace poquito creo que fue en la China de cosas que al hombre lo cogieron preso, al científico ese. Pero y eso empezó también ya. O sea, esto es un cuento. Esto es un cuento. Esto es un cuento porque y también eso de los sexos que uno sabe si ese hombre es una mujer o esa mujer es un hombre. A veces no logre distinguir, mi hermano. Tremendo. Estamos en los finales de tiempo. Robor de guerra. Estamos en los finales de tiempo. Bueno, Johnny, José Ricardo, Dios lo bendiga, hermano Johnny. Bien, vamos a orar por usted. Vamos a orar. Así que renuncia a pecado, esa cosa que es importante. Vamos a orar aquí en conjunto aquí. Señor, estamos en tu presencia, Jesús Nazaret, mi Dios. Rey de reyes, Sama de tu unida está aquí ya, Jesús, ya está aquí ya, mi rey. Y ven pronto, Señor, para estar con tu presencia, mi rey, para estar allá, mi Dios, alabándote ya, alabándote, que ese es nuestro objetivo, nuestro objetivo, Jesús, es alabarte, alabarte, alabarte. Y adorarte, Jesús, ese es todo, Jesús, adorarte, Rey, Señor. Señor, yo en tu nombre poderoso, Jesús Nazaret, mi Dios, Señor, destruyo todo, todo velo que le han puesto a la iglesia a nivel mundial, todos esos velos, todas esas artemáticas que hayan hecho el enemigo contra el Cristo, contra el Cristo libera, contra la iglesia, es anulada, destruida, a nivel mundial, en el nombre de Jesucristo. Todo destruyó todo, toda brujería, chicería, vudú, entierros, altares, sacrificios, lo que hayan hecho de trabajo demoníaco, todas son anuladas, destruidas, en el nombre de Jesucristo. A nivel mundial, a nivel mundial, que hayan hecho, estén haciendo, o vayan a hacer el trabajo demoníaco en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia, es destruida, en el nombre de Jesucristo. Destruimos todo plan, que estén haciendo, Satanás, principados gobernadores, u orden que hayan enviado, que estén en el infierno, o el segundo cielo, en las reglas celestiales, celestes, todos esos planes demoníacos, y predemoníacos, son destruidos, en el nombre de Jesús. Todo plan, que están haciendo, contra el pueblo de Israel, es destruido, en el nombre de Jesucristo. Todo plan, que están haciendo, contra Venezuela, o todos los países, demoníacos, son destruidos, en contra de Estados Unidos, contra Trump, son destruidos, en el nombre de Jesucristo. No tiene, nada que hacer, eso trabajo brujería. Los anulo, todo en el nombre de Jesucristo. Así que, todos esos demoníacos, que están relacionados, trabajando ahí, a usted los ato, los encadeno, y los envío, para dentro del abismo, en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera, para dentro del abismo, en el nombre de Jesucristo. No sé que, ni ningún demoníacos, dando vuelta aquí. Así que, demoníacos, ustedes se dan en el nombre de Jesús. Fuera de mi casa, fuera de aquí, el nombre de Jesucristo. Prendo que hay ningún demoníacos, dando vuelta, en la casa, ni a mis hermanos, ni en los países, nada, en el nombre de Jesucristo. Los atamos, los encadenamos, y los enviamos, para dentro del abismo, de inmediato, en el nombre de Jesús. Todo demoníacos, suicidio, te vas, en el nombre de Jesús. Suelta a nuestra familia, nuestros hijos, hijas, familiares, suicidio, muerte, te vas, en el nombre de Jesucristo. No tiene arte, ni parte, en el cuerpo de Cristo. No tiene arte, ni parte, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, en el nombre de Jesucristo. Todo demoníacos, lo inmudezco, en el nombre de Jesús. No hay ningún limón de vuelta aquí, ni allá, mis hermanos, ni en el mundo entero, en contra de los cristianos. No hay derechos legales. Fuera, la sangre de Jesús, es suficiente. La sangre de Jesús, que agarramos la cruz del Calvario, es suficiente. Nuestros pecados, fueron quitados, perdón, y ustedes fueron derrotados, en la cruz del Calvario. Los principales gobernadores, fueron derrotados. No tienen nada que hacer, nada, ni en el suelo, nada, nada, nada. Todos esos planes, son abortados. Los planes, en contra de nosotros, son abortados. En el nombre de Jesucristo. Hay victoria, hay victoria, en el nombre de Jesucristo. Declado sanidad, declado libertad, declado bendición, declado ayudamiento, a nivel mundial, en la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Ayudamiento mundial, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, déjame orarlo por usted. Orarlo por usted. Cierra los ojos, hermanos, cierra los ojos ahí. Cierra los ojos, hermanos, descanse. Repite, no cantas veces ahí. Voy a la prostra, ¿ok? El Señor nos libertó. Hay tanta gente que sufre. Tranquilo. Voy a orar por ustedes ahora. En tu nombre, Jesús, la seré mi Dios. Padre santo, real, todo va a ser, todo va a glorificar tu nombre, Jesús, la seré mi Dios. Señor, en tu nombre, mi rey, mi Dios, yo declaro la palabra, la palabra a favor de mis hermanos, mi Dios, declaro en tu nombre, Jesús, bendición para mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Declaro en el nombre de Jesucristo, todo plan de demoníaco, de brujería, santería, orden demoníaco, del infierno, segundo cielo, lo que sea, lo que sea, todas son destruidas, en el nombre de Jesucristo. Demonio, te vas de ahí. No tienes arte ni parte en mis hermanos, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera, el trabajo de ustedes en ellos se acabó. Ellos fueron perdonados, la valenciación fueron quitadas, los pactos fueron destruidos, demoníacos, así que no tienen nada que hacer ahí. Suelten a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, te van a alto rango, junto con tu reino, te ato, te encadero, y te envío para dentro del abismo, en el nombre de Jesucristo. Fuera, y se van tus espíritus de brujería por ahí, se van tus espíritus humanos, también se los llevan de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, fuera, fuera de ellos, de papá, esposo, hijo, todo el mundo, de su casa, de los cuartos, de su iglesia, de sus bolsillos, de su trabajo, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera, 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 mando millones de espadas, en el nombre de Jesucristo. Y arranco de uno de, todo lo que están conectados ahí, y también del mundo entero cristiano, arranco de uno de la cabeza, en el nombre de Jesús. Arranco de uno de la cabeza, de los ojos, del cerebro, todo el mundo, de los pensamientos, la mente, son arrancados, y enviados para dentro del abismo, en el nombre de Jesucristo. Fuera de la cabeza, fuera, fuera, de la muela, de la boca, fuera de los oídos, fuera de la espalda, de la garganta, del pecho, corazón, fuera, del estómago, fuera, brujería, fuera, de las partes íntimas, de la cadera, de los huesos, de la pierna, rodilla, fuera, hombros, brazos, fuera, en el nombre de Jesucristo, fuera, fuera de ahí, no se queda ningún demonio dando vuelta ahí. Demonios, ustedes saben la verdad, usted no tiene ningún derecho legal de estar ahí, Cristo a ellos los perdonó, la maldición fueron ya canceladas, usted no puede que hace en mis hermanos, no tiene ningún derecho legal, todo escondite lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Fuera, se acabó, se acabó, son libres en el nombre de Jesucristo. Fuera muerte, fuera enfermedad, fuera dolor, fuera locura, fuera suicidio, fuera, 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 libres en el nombre de Jesucristo, libres y sanos, sanos, libres y sanos, en el nombre de Jesucristo, libres y sanos, pobreza, miseria, escasez, fuera, fuera, la finanza se restablece en el nombre de Jesucristo. Fuera, libres, y sanos, todo se acabó ya, todo se acabó ya, todo se acabó ya, libres, declaro libertad, en el nombre de Jesucristo, libertad, sanidad total en su cuerpo, en el nombre de Jesucristo, sanidad total no se queda ningún demonio ahí en su cuarto, todos quedan libres su casa queda libre, su finanza quedan libres en el nombre de Jesucristo, libres y sanos, todos acabo ya todos acabo ya, en tu nombre Jesucristo mi rey, declaro mis hermanos libres y sanos libres y sanos mi rey Espíritu Santo de Dios, ahora mi Dios llena a mis hermanos Señor llena a los más y más con tu poder mi rey y si hay un demonio por ahí escondido Señor tú sabes que hace mi rey, que se ha sacado ahí para siempre Jesucristo mi Dios gracias Jesucristo, mi hermano reciban todos ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios llena a mis hermanos mi rey llena a los más y más y levanta los guerreros, guerreros guerreros mi rey, gracias Jesucristo mi Dios, gracias gracias Jesucristo mi hermano, gracias mi hermano son libres gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo son libres, libres gloria al rey de reyes, señor de señores aleluya santo 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 gloria a Jesucristo se levanta los guerreros gloria a Jesucristo de Dios ustedes son ustedes lo son ustedes lo son ustedes lo son Se levanta un ejército de Dios ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén Santo Amén 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 Grandas libres Amén 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 cadenas romper cadenas romper wow cadenas romper cadenas romper cadenas romper gracias a Jesús por libertarnos gracias por libertarnos gracias por libertarnos gracias hermano compartan hermano compartan todo esto compártanlo compartan todo esto compartan a todo el mundo compartan digan a la gente este ministerio denle me gusta hagan todo, necesitamos que la gente sepa estas cosas hermano la gente tiene que ser libertada tiene que ser la gente libertada hermano y también usted estudie, dele hermano dele duro, aquí era un libro y todo hermano necesitamos saber este batallón poderoso poderoso, porque Cristo es poderoso vamos 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 cadenas romper cadenas romper cadenas romper santo wow 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 mi hermano oigo cadenas caer caer las cadenas las cadenas cayeron oigo cadenas caer santo oigo cadenas mi hermano las cadenas cayeron mi hermano por eso fueron libres ahora wow gloria a jesucristo gloria a jesucristo y aquí seguimos hermano aquí seguimos queremos que la gente hermano sepa estas cosas la gente tiene que ser libre 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 hermano Efraín Efraín tiene que ser libre Efraín ahí está donde ayudan problemas enfermos donde ayuda a liberar entré en ese guerrero sea libre Cristo te liberta escuela libros adquiera conocimiento es hora de entrenarse vamos guerrero aleluya inscríbase ya mi hermano wow Cristo santo santo santo